¡MÚSICA! Vamos, adelante Pues, ¿qué recomendaciones? ¿No? Siempre empezamos con esto ¿Qué recomendamos en este stage? Bueno, obviamente Paciencia Sí, prudencia Ganas Verbal contingencia Ganas, amor Y cumbia Y cumbia ¡Qué pendejo! Este, no Le recomendamos Que Sí, tengan paciencia Pero de unidades Que le podemos recomendar Para este stage Sería Obviamente los Super Saiyajin 4 Se tienen todos los links juntos Pegan Marrano Y van a poder acabar un poquito rápido este stage Y también Los Super Saiyajin 3 Tanto el Goku de Extremely Awakened Como el Vegeta de Extremely Awakened Así es Agilidad y stream ¿Por qué? Se comparten links Vegeta tiene la chance de stonear Y aparte Este El Goku pega Marrano Junto con él, ¿no? Entonces Eso yo creo que es Sin duda la mejor rotación Y la que les va a salvar un chingo De items La que les va a hacer Que esto sea mucho más fácil Sí Más lo que Tu primera rotación Es una basura Como la mía Y como la mía Sí, nos tocó Nos tocó basura Sí, sí, sí Pero van a ver Cómo se puede lograr A pesar de que empieces Es con una rotación basura Correcto Ahora, si les toca una rotación basura Y no quieren hacerlo así Sálganse y entran de nuevo Y no pasa nada Claro, ¿no? Bicho, espérate Que pendejo Ah, madre Hot Hot Este, bueno La verdad Este stage No es complicado Pienso yo No No, no, no No está tan Tan heavy La verdad Es un stage Muy sencillo Es un stage Que con calma Si no se desesperan Lo pueden pasar sin bronca Este Obviamente Sí Están usando al Vegeta Del Goku Entonces quieren hacer los stones Al que más Trabajo les esté costando En ese momento Ajá Pero Pero la verdad No es Difícil O sea Yo no diría que Que es como de Güey, le tengo que pensar Un chingo de qué hacer No, pues Todas las unidades tienen defensa Todas las unidades Este Pueden pegar bien Entonces La verdad Son unidades bastante Bastante poderosas En general Eh Llegando ¿Qué es? El sexto turno? Quinto turno? Ya tienen los Los active skills De los Super Saiyan 4 Cuarto turno El cuarto turno Entonces Pues la verdad Eso Ayuda a que sea todavía Más sencillo Ajá Eh Y sí No tendrían por qué Sufrirla tanto Honestamente Sí, no Sí, no Para nada Este Y Pues bueno Un poquito del primer stage Como pueden ver Es Goten y Trunks La verdad Están castrosos Por el tipo que son Cabrón, güey Me bajaron un putero de vida ¿Por? Por pendejo ¿Usas Titan? No ¿Al Vegeta? Sí Sí es raro Es raro Que los Super Saiyan 4 Sí les bajan O sea Sí, sí les bajan Sí, porque le pegó Goten que era Agility y todo Güey De madraza Sí Sí, pues Estoy a punto de morir Bueno No, porque Va a esquivar Está chingón eso Pero los demás Golpes No creo que No creo que los aguanten A Mimigate En Rainbow Sí, no, claro Le pegaron Por 52 mil Y luego por 250 Un super ataque Ok Válgame Jesús Del huerto Voy a empezar de nuevo Porque Es lo que pasa Cuando empiezas Con una mala rotación Voy a tener Muy mala suerte También 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 Sí, sí, sí Ahora empecé Con una muy buena rotación Todo está En su lugar Lo cual está chingón Ajá Este Pero sí que Pero sí Sí, sí, sí Se amamaron O sea Sí, sí, güey O sea ¿Qué te digo, no? Ay, claro Que Vegeta no va a estonear Va a tanquear Pero no va a estonear Güey Porque pues Es un chingón Ah, chale A ver No voy a dejar Que me pase lo mismo No lo voy a No lo voy a permitir No lo voy a permitir Claro que sí, ¿no? Super ataque Tiene que ser de inicio No hay pedo Este pendejo que Ah, el huevo Va a esquivar Vegeta Ok Counter Pras Patadota En el culo Ajá Carajo No sabías que era ahí La patada Ah, chis No, yo tampoco ¿Cómo no? Ahí te enseño Este Mira, yo voy a hacer La active skill Contra Trunks Primero Con mi Vegeta Dos caminos Ay Ok Déjame traigo A Broly Tech Es correcto, güey Es correcto Ya ves nuestro Majin Vegeta, güey Es maravilloso Nuestro Majin Vegeta, ¿no? No, no, ese güey Es un crack, güey Así es Es un crack Crackazo Úne、 ñiñá, 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 ñiñá Ññá, ñiñá, ñiñá Ñuñá, ñiñá, ñiñá Uyá, jame, jame, jáá ¿Qué era? Me arriesgo o no me arriesgo Sí No Te arriesgas Sí, me voy a arriesgar Un arriesgate Sí, porque Así me ahorro, me puedo dar un item para la siguiente ronda Mira nada más qué manera De tanquear de Vegeta Super Saiyan 3 Ay, mira la manera que no tanquea Goku Super Saiyan 4 No, no, este güey no tanquea Nada, güey No, 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 pero Sí quería que este güey matara a Goten Para ver, creo que sí lo mató Sí, sí lo mató, nada más para que fue un madrazo Y ya Pero ya Vegeta con ventaja, sin bronca lo puede matar Pues justo es un poquito Esa es la rotación más Pues culera Que nos puede llegar a tocar Ay, es que seguramente van a matar Pero Ya vieron que se puede Echando un poquito de imaginación Se puede todo Y ganitas Ganitas también ayuda Ahora aquí por ejemplo Aquí vamos a usar Un Icarus también Un Gran Dragón Gran Dragón Para aquellos que me quieran decir así Eh, no, no Cocún 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 A pegar este güey y este güey Cocún A ver Si decides Tener Este 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 Vegeta Es un crack Porque a tanquear sin bronca No tiene 2 este güey ¿No? No, de hecho sí ¿No tiene 2? 3 Este güey No tiene 6 güey Este güey Fue De los pocos primeros que tuve Cuando abrí el logí en Potential Ajá Y le metí 6 de Dutch Y cuando tenga copias de ese güey Ya lo tenga Rainbow Y tenga copias Le voy a cambiar todo Haces bien Sí Yo sé que hago bien Ahí va Bien, yo voy contra Goten Ya maté a Al otro peneque Ok Ahora sí todo Con Toño Agoten Bien Bien, bien, bien A ver Claro que sí Sí, sí aguanta Muchachos Muchas veces hemos estado Muy preocupados Porque A ver, ¿por? Porque las rotaciones no quedan Pero Si ustedes donan 5 dólares Pero si ustedes nos hacen caso Este Ay, pinche Goku Sonso, güey No mamis, güey Le metieron 256 mil de madrazo No, pues Che we chingón, güey No, pinche Goku Super Saiyan 3 Se mamó Se mamó Active Skills Para todos A ver, yo espero Ya, de una vez, mira Active Skills De una Active Skills Dos, güey Vámonos Yo también hice eso Ok Espero que Mis ojos no me hayan mentido Si no me mintieron Puta madre Si me dio un Un super ataque En la Mera Mema Mera Mema La Mema Tengan cuidado, chicos Ahora que Vamos a estar un poco Muertos Secos De contenido ¿Qué les gustaría ver, muchachos? Estaría chido que no es ¿A Franquipedo? No vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Ya estando pedo No es una peda Sí, ¿por qué no? No, no, no El Active Skills No sé, güey, no sé Qué idiota eres Un poquito Un poquito El Active Skills Es Padre El Active Skills Ok Segundo intento Estonealo Por el amor de Jesús A mí Yo me he dado cuenta Que normalmente Cuando se vende El Additional Sí estonea Yo al respecto ¿No? El mío no Es como puta madre No, eso lo le va a pegar ¿Cómo vas? Bien, pues ya Acabando el primer Stage Ok Stage Ay Ay, 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 ay Con casi toda la vida Puesta, está chido Menos tres ítems ¿Verdad? Gracias Active Skill De Vegeta Aquí ventaja Pequeña ventaja Que tenemos es Attack Ok Creo que se murió Gohan Creo ¿Crees que se murió Gohan? Su cuerpo me dice No, no se murió Su puta madre Se queda nada Bala de Goku Para rematarlo Se queda nada Chale Pero Como pueden ver Son muy efectivas Las Active Skills Para Esos gramos de vida O es como Ay, no quiero que este wey Me pegue Ajá Me aguanto, ¿no? Siempre ayuda un poco Entonces vámonos aquí Vámonos acá No, estonea Vegeta ¿Qué sucede? Al huevo Soy un chingón Dokkan Ataca con desventaja Bueno, así pasa Puta madre ¿Por qué se tenía que meter En superataque este pendejo wey? Ya valió verga Pero me acordé a la mitad Que estaba desfasado 156 54 No, ya vale Claro wey No, no, tranqui No mames Bueno, como pueden ver Es cada vez más complicado De lo que uno pensaba Pinche estúpido de mierda Wey Wey, se ven Te tenía que meter En el superataque Ahí Pendejo de estúpido De mierda Me cagan los huevos Wey, es obvio Que se lo tenía que meter ahí Huevos 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 ¿Qué tal con tu monólogo? Huevos 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 ¿Sabes qué? Me voy a chingar primero Al pendejo de Goten Porque me he cagado Los huevos últimamente Ok, rico Pero voy a hacerlo Aquí voy a tener que hacer Otro item Porque no mames Yo en cambio, ¿no? No, no, no Muchachos De pronto se complican Mucho las cosas ¿Cómo ves mi gorrito? Está padre, ¿no? Es de Zelda Me gusta que tengan así El chinchito arriba ¿El chinchito arriba? Sí Para que te la agarren Mira Hola Bueno Ya voy Ya voy en el tercer stage Como pueden ver Hoy no me peiné Miren nada más mi cabello Wow Estoy a punto de morir otra vez, wey ¿Cómo madre sucedió eso? Pues porque ¿Qué quieres que te conteste? Se mamó Te lo digo Seguimos siendo amigos O sea No, no, no No puedo decir nada No sé cómo Es esa referencia Porque no vi nada De lo que pasó Ok ¿De dónde es esa referencia, Frank? Te digo la verdad Seguimos siendo amigos No me acuerdo ¿Neta? No me acuerdo ¿Neta, Frank? ¿Tú no te acuerdas? No me acuerdo Es de Picoro El gran Sayaman Cuando le dicen ¿Qué pinas, Picoro? ¿Qué pinas de mi traje? Te digo la verdad Seguimos siendo amigos Tú fallaste No es de ellos Fallaste, fallaste, fallaste Pero no, no O sea, es viejísima Pero sí lo dice Pico Sí Te digo la verdad Seguimos siendo amigos Es así como El pinche Picoro mamón Lo que pasa es que Está bien feo El pinche traje La neta sí A ver La madre, güey No, ya Ya me emperré No voy a pasar este nivel Ya te emperraste ya, ¿no? No voy a pasar este nivel, güey Ya lo vi Ya lo vi No, no Pues no Está complicado Voy más que nunca Está complicado este nivel Yo, al parecer No voy mal No voy mal Pero Está en ese punto En donde digo Ay, qué huevo, cabrón Ahí va La verdad Ya después de haberlos pasado Tantas veces Como de Ya, por favor O sea Ahorita tengo Mucho sueño Tengo, tengo Mucho sueño No, no Este Fin de semana estuvo intenso ¿Oh? Tu fin de semana, ¿no? Ah, mi fin de semana Sí, sí Estuvo muy intenso El mío también Estuvo padre La verdad El mío Estuvo Estuvo Interesante ¿Interesante? Sí, sí Interesante Man, es Vegeta Hiciste 11 A ver Adicional ¿Te podrías echar Adicional Estoneado? Podría Estoneado No ese tipo Adicional Hijo de tu chingada Madre Mira esto ¿Ya ves? Lo vas a pasar Y bueno Estamos Estamos Callados Este es el penúltimo Penúltimo Sí, estamos callados Estamos callados Es un día pesado Bueno, muchas Ustedes hicieron el torneo ¿Cómo les fue en el torneo? Ya para este momento Ya deberían haber entregado Las rewards Entonces Pues escríbanos ¿Cómo les fue? ¿Consiguieron Otro 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 Yamcha ¿Consiguieron Otro Yamcha? No, yo no ¿Consiguieron Al Al Gotenks? Este ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Sí, tuvieron todos Los Elder Kives Llegaron los 30 millones Yo sí Yo no Rayadito Pero sí llegué Yo no Por mi fin de semana Estuvo Medio Medio intención Turbio En tiempos Entonces pues no pude Este Y eso me tiene triste Porque hace mucho O sea, desde que empecé el juego Hace mil tres días Hace mil tres días Muy específicamente Solo al inicio Dos veces Me había quedado sin Rewards Muy al inicio Cuando no había un día Y pues ahorita Vuelve a pasar Ya estoy viejo Entonces Eso implica que ya estoy viejo Y tengo responsabilidades Eso es cierto Las responsabilidades Entre más grande eres Más fuertes son Correctísimo Pero Aquí seguimos Con ganas Con ganas Ya acabarte Pinche evento Pero ahora voy mejor Para todos los que se preguntaron ¿Qué pasó con el Con el Movie Voces Del otro video de ayer Si lo pasé al final Si Si lo pasé Si Pasé dos veces Movie Voces El día de hoy Correctísimo ¿Y cuántas te faltan Para traer a tu última? Tres más Tres más Tres más Y mi última copia De De Bulma Goku Ok Lo cual está padre Ya para hacerlo Rainbow La verdad es una super carta Está increíble la carta El equipo de Jude Pega bien marrándose Eso por un lado Y por el otro Este Está muy O sea La carta como tal Creo yo Está muy divertida Si la verdad La verdad es una de las Rewards que digo Wey Lo hicieron bien O sea Yo si uso Por ejemplo Al Goku Este Del segundo Super Bowl El Intel Ajá Ese si lo uso Porque es Relativamente Voy de Ford Pero No es como que A puta No Mi primera opción De la R No Pero La ventaja de él Es Todos los tipos 100% Si Entonces puedes hacer Un equipo Super mega variado Si Y super raro Así de Que pedo Con esto Pero Pero está chido No creo yo Si yo también Creo eso Si 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 Bueno Vamos a Hacer active skills Para violars Para violars Va primero con Goku Que es la que menos me gusta Y luego va la de Vegeta El active skill de Vegeta Es el que más te gusta Si De los dos Si Pero sin duda El active skill Que más me gusta del juego Es la de Cell La de nuevo Cell Me mama Es como Que se hace No 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 Esa es La cosa Se transforma El camera Me encanta Cuando se hace Blah 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 Está muy asqueroso El anime Es como Es idéntico al anime Está chingón Listo ¿Ya lo lograste? Se ha pasado Se ha aventuré Súper ataque Pero lo va a esquivar Que chafa ¿Por qué? Que chafa ¿Por qué quieres que me muera? No sé Ese es momón Es como divertido Ya llevamos apenas 20 minutos De grabación Apenas No mames Nuestros videos normalmente son de media hora Ya podemos monetizar Nuestros videos son de media hora usualmente Usualmente ¿Saben por qué? Porque son de media hora Por eso Por eso te digo Por eso ¿Qué son de media hora? Ah que te mata gota Claro Claro Cállate Ah que te mata Sí Se le quitó la defensa a Vegeta Y le hacen 200 mil ¿Por qué se le habría de quitar la defensa? No lo sé No lo sé No hacía nada más por culo ¿No? No lo sé Pues no estaneara al pendejo Hubiera estado chido que estaneara Vegeta Goku Mira ese único ataque que ves Este es súper ataque ¿Ese es el único? Ah Qué chafa 57 El dolor Qué chafa Muchachos ¿Ustedes qué opinan? ¿De qué? No sé ¿Qué opinan? De la vida De la vida ¿Ustedes cómo ven la vida? He estado pensando Muchachos A ver Les voy a contar Qué bueno No, no es cierto Qué chafa Les voy a contar una idea que tengo Que voy a hacer Indistintamente Indistintamente Si me la quieren robar ¿Un podcast de cine? No No, no, no Digo un poquito Como filósofo Una de las cosas Que más me gusta hacer Es discutir temas Punto O sea A mí A mí A mí Aún sin la profesión Me gusta mucho ¿No? Y hay pocos espacios En donde se pueden hablar Como sin tabú Digámoslo así Y que sean un poco Y más o menos serios ¿No? Entonces Me quedé pensando Dije Eventualmente O bien quiero hacer Un podcast O bien quiero hacer Otro canal de YouTube En donde Es ¿Sin mí? Tal vez contigo sí Tal vez No, sí O sea Puede ser que sí Pero En donde Pues esté platicando un poquito Por ejemplo Vamos a hablar hoy De la ansiedad ¿No? Y traer a alguien Algún especialista O traer a alguna persona Que se haya dedicado A estudiar un poco esa área O que sea ansiosa O que sea ansiosa Incluso O sea Los testimonios Siempre ayudan Vamos a hablar De la depresión Vamos a hablar De De Temas tabús O en general Religión La vida Eh Por lo menos El psicoanálisis O sea Como muchas cositas serias Que muy seguramente A muchos les da hueva Pero Es algo que quiero O sea Es algo que quiero Tener como ese espacio Y decir Güey Puedo aportar un poquito Igual a alguna persona Que tenía ansiedad ¿No? Los que se quieran suicidar Pues eso me da igual No es cierto Este ¿Sabes qué es lo que me gusta? ¿Qué te gusta? El otro día Que en el podcast Ajá Y a las personas Que leían cómics ¿No? Claro O sea Fue O sea Puse el ejemplo Del mexicano No mames Vamos a ver esta peli Y ya después del podcast Fue una pinche crítica Digo No van a ver este video Porque pues Nuestros amigos No ven estas cosas ¿No? Pero si fue como De verga Güey O sea ¿Dónde queda Esta expresividad Tan libre ¿No? Que se supone Que en un podcast Hay ¿No? No sé ¿Pero cómo? O sea O sea Se les hizo muy despectivo Que dijera ese tipo De ejemplos Ah Entonces fue como Güey La mames ¿De Avengers? No Lo del mexicanito Y todas esas cosas ¿No? O sea Güey No tiene nada de malo ¿No? O sea Si hubiera dicho Son pendejos O lo que sea Pues va ¿No? No estás criticando a nadie Como que Claro No Y más bien Sí Sí lo hago Pero es una crítica cultural No es una crítica A un estatus O un grupo social Muy determinado ¿No? Entonces es como Ay güey Qué hueva ¿No? Es como Como si me dicen Es que los geeks Y no sé qué Es que los otakus Pues somos un grupo ¿No? Al final del día Claro Entonces Pero bueno Esa es un poquito Mi idea De lo que quiero hacer Este Opinen Opinen en los comentarios Si les gusta la idea Si les gusta ¿Qué opinan de la idea? Ajá ¿Qué opinan de la idea? O si son como otra persona Que no le parece mi idea Pero ¿Monguén? Nadie ¿A quién no le parece tu idea? Nadie 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 importante Pero Este Pero bueno Es algo que he pensado Es algo que me gustaría Y que Podría escalar otro tipo de cosas Yo creo que Un programa de radio Incluso O algo Yo creo que podría ser Yo creo que podría ser un programa Estaría padre Tanto de youtube Como podcast O sea que si es el mismo audio Del programa de youtube Para un podcast Claro Ya voy al tercer stage Por cierto Ok Este Y de esa manera Estás abarcando Más público Porque hay gente que Honestamente No le No le interesa Ver a la gente Platicando O Lo que no les gusta Ver a las personas Simplemente Sentarse a escuchar Ajá Y La ventaja del podcast Es que lo puedes realizar Y lo pueden ir escuchando En En el coche Así es Nada más ahí justo Pues una de las cosas que Digo eventualmente Creo que un programa de radio Sería Como el sueño de cualquiera De nosotros Ser como Ah no mames Voy a hablar Bueno soy un pendejo Y les voy a hablar Hoy De La De mayonesa Macorre Soy un pendejo Y voy a decir eso ¿No? Pero Más allá de Pedrito Sola Y su crítica a Avengers Tan culta No mames Su crítica a Avengers Es lo peor Que he Tan culta Que he escuchado En la vida Aparte el pendejo O sea Spoileando toda la película Correcto Toda wey O sea Quien dijo Voy a escuchar este Este comentario Y después voy a ver la peli No mames Ya ni la veas wey Porque te la echó a perder Completa Y aparte dijo Pura pendeja Pura estupidez wey Si O sea Ahí se nota que el wey Es un pendejo Y no sabe de cine Correcto Nunca Ni de cuestiones de Marvel Ni nada Si no Que molesto Yo honestamente Me amputé mucho Cuando escuché Su pinche crítica Si No 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 saben chavos De verdad Pero bueno Para mentarle la madre Al cabrón Es decirle Es un imbécil De mierda Yo espero Yo espero no ser Pedrito Yo espero Tener algo Un poquito De fundamentos En ciertos temas ¿No? Yo esperaría O mínimo Ser un buen host Y hacer una buena mesa De discusión Que es un poquito La idea Entonces no sé Que opinen O sea Si tienen alguna idea Para ese tipo de cosas O si quieren dejarme Su contacto Para que eventualmente Si se llega a dar la práctica ¿Qué pedo? Si traigo el ¿No? Sí Entonces Estaría chifo Traigo el gran dragón Y me está pegando fuerte ¿Por cuánto? Veintitantos mil Es fuerte No mal Eso sí es fuerte Para que veas Espero que no Porque se supone Que son del mismo tipo No Sí Ah no sí Struck Struck Simio no mata Simio Aparte es un tataraniente Que no joda ¿No? Sí Abuelito Abuelito Bueno Ahí va Se va a morir Ese güey No lo dudo Güey O sea porque Vienen un chingo De ataques a él Es un chingón Bueno sí ya vi ¿La ves? Y esquiva güey ¿Qué más? No mames Me encanta porque Te traumas siempre Que esquivas mis personajes Es una estupidez Está tan bonito eso güey Me encanta que te traumas Goku Que es semi tanque güey Vamos a meterle No Para que siga Esquivo Que esquive Pero oye Por ahí de pronto Hay cosas que dices Oh no mames No quiere que me pegara Tan fuerte güey Y pasa Que te pega así de fuerte Y dices No ¿Por qué le pegó tan fuerte? No Espero que te mueras Cállese Cállese No bueno Esa es la idea muchachos Espero que les guste Espero que apoyen Si eventualmente La llevo a hacer Y ahorran piedras ¿No es cierto? Y ahorran piedras No A mí Ya que se acabó Creo que Díganme ¿Qué han pensado De cómo he estado Esquivando balas? Y logrando aquí Pasar poco a poco Este nivel Están dando superataques Al desventaja Ese vegeta Al final güey Ya lo viste güey Dos ataques güey Dos superataques güey Aunque Viole las reglas O no Sí 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 Qué molesto Qué chapa güey Qué molesto Este Y pues ya Ahora sí que Pues eso No No sé Pues mira está padre Porque mira Tú quieres hacer Tu canal ¿No? Y yo quiero hacer Bueno yo ya tengo ya Mi aplicación Claro Como que nos hemos metido Poco a poco a medios Y eso me gusta Hemos estado Variando cosas Chicos ¿Ustedes tienen algo Así como un canal Un podcast Radio Si tienen algo Díganos Sí coméntenos Estaría padre Igual conocer un poco De su contenido Su material Saber un poquito De ustedes También aprenderles Siempre Siempre se puede aprender De los demás Siempre O no La verdad Este Pero 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 Sí déjanos en los comentarios Si tienen algo así O Si tienen alguna idea Que pues nunca han podido hacer Pues también Les podemos dar consejos De cómo Cómo poder llevar a cabo Varias Güey Es que Siempre quería hacer portadas De YouTube güey Eso sí Vente güey Vente Te contratamos Yo te pago Cuatro Cuatrocientos pesos A la semana Si vas todo Las pinches portadas No es un chingo güey Porque no hago tanto Está como 100 güey Yo soy Yo soy trabajo mínimo Este Pero sí Sí Podría ser Podría ser No la verdad Me gusta que Poco a poco Nos vayamos metiendo Nos vayamos haciendo Trabajo Que es algo padre El autoempleo Es Últimamente Para cómo está la situación En el país Y en el mundo El autoempleo Últimamente se ha vuelto Algo muy necesario La verdad sí Tristemente En carreras como Humanidades En general Si están pensando Y de una vez Se los digo muchachos Si están pensando En alguna carrera humanista Estilo teatro O estilo filosofía O historia O literatura O algo así No lo hagan Se los digo De corazón O sea Se los digo Porque Yo ya voy a acabar Filosofía Me encanta filosofía Me encanta Esa área Me encantaría Eventualmente Trabajar en eso Pero no O sea Es muy complicado O sea Tengo un amigo Que si lo conocen Padre Se llama Ángel Ramírez Samudio Me dio clase En la prepa Y ahorita me está dando En la universidad Pero siempre fue Cuarta mía El güey tiene Licenciatura en historia Maestría en historia Licenciatura en música Licenciatura en teatro O sea Es un chingón O sea Genuinamente Es un genio Es un genio el cabrón Y a la fecha Después de que Lo corrieron Aquí del cum Este por Pues básicamente Se les botó la canica A los del cum Si me enteré Me enteré Yo lamento mucho Lo de Lo de castañeda Si La verdad Si Pero después de eso Justo Ahorita estamos Ganando trabajo Y no encuentra Teniendo cuatro títulos Güey O sea De humanidad Es que dices O sea El cabrón De las mejores clases Que yo tengo en mi vida O sea Así Sin duda Y es como Güey No es posible O sea Entonces Si genuinamente Están pensando en eso Háganle un poquito De hobby Métanse a clases De oyentes Hagan eso Y ya después O sea Y mientras estudien Una carrera Que si sepan Que hay mercado Derecho Economía Algo así ¿No? Regaciones internacionales Si hace una diferencia Abismal O sea Y si no Hagan un canal De youtube De dragon ball Un podcast De películas Una aplicación De animales Y posiblemente Una mesa de discusión Que les debe comer Güey O sea No lo sé Puede ser Ahora si ustedes Tienen alguna tienda O algo así Este Ya acabé Si ustedes tienen una tienda De productos Para mascotas Y demás Déjame su contacto Porque justamente Mi aplicación Tiene una sección De anuncios Correcto Y son anuncios Enfocados Obviamente A puras cuestiones Animales Así es Entonces Este Avísenme Y les Y les paso Los costos Así es Pero bueno muchachos Aparte de esta Educativa Terapia que tuvimos Esperemos que les haya gustado El video No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse Compartir Y suscribirse Compartir Y lamentar Y lamentar Más que nada El país Y bueno muchachos En redes sociales También síganos Y como siempre Ahora en piedras Adiós Adiós